Imagínese un caso de emergencia, para poder salir, no podíamos salir. Tenemos que recurrir a un vecino de abajo para que nos pueda venir a tirar. Y otra cosa, pasa la máquina arreglando el camino y a nosotros nos tiene abajo, las zarpas ya están arriba, nos tiene acá y nos deja la subida arriba. ¿No entiendes? Entonces nosotros somos más afectados porque no nos da sol, nos pasa húmedo, ahora si usted va, va a estar húmedo. Si mamá tiene Alzheimer, imagínese, ella usa inhalador, si la tengo en la camioneta, mi mamá durmiendo ahí, porque yo tengo que andar con ella. Y todos conocen que es el problema que yo tengo con mi mamá. Así que imagínese estar a cargo de una persona así y para un caso de emergencia. ¿Qué hago? Tengo un hijo que trabaja en mina, trabaja 14 por 14 y él dice que este polvillo es el que hace daño. Pero él cuando baja tiene que irse para Santiago porque no puede dormir acá por los camiones, porque los camiones amanecen. Lo subí y pasan, pero en la noche sobre todo muy fuerte, muy fuerte. Y mi esposo igual que tiene un problema un poco con los bronquios, también me da miedo el polvillo que está acá. Así que ojalá se pueda hacer algo, que esto llegue al alcalde y que nos puedan ayudar. Vecinos del sector Palo Verde de El Tavo denuncian a una empresa minera del sector por el constante tránsito de camiones cargados con relave de cuarzo, el que no solo ha destruido el camino, sino que también lo ha contaminado, terminando este líquido hasta en sus propios hogares. Los desechos son trasladados en la parte trasera de un camión con capacidad de más de 30.000 litros. El polvillo es mezclado con químicos para su transporte y su posterior vertimiento en un embalse ubicado en el exfundo El Peral. Luis Rubio, presidente de la Junta de Vecinos de Palo Verde, detalló este problema que sufren desde hace décadas. En este momento ya colapsó el drenaje del cerro, y eso es lo peligroso. Si ustedes ven las calles, ya está comenzando a salir el relave del cerro hacia abajo. Los rebalses son problema de todos los días, por lo que vecinos de Palo Verde ya acostumbran a ver un pequeño cauce de líquido contaminado que desciende por todo el cerro. Han declarado que, a través de los años, el suelo ha cambiado de color y textura, además de los residuos de polvillo de relave que quedan en el camino de tierra. Hecho que significa un peligro para estos vecinos, que se exponen a problemas respiratorios, a causa de los desechos que son levantados por los vientos o los vehículos que transitan en la zona. La mayoría de los habitantes de Palo Verde son personas de la tercera edad. Las vecinas del sector manifestaron su preocupación con estos desechos y los diversos problemas que derivan de estos. Hay como una capa que sube de agua, que aquí cuando se hizo un drenaje, una fosa, se llenó de agua. Al otro día estaba llena de agua. El drenaje no baja el drenaje porque se tapan donde está la capa de agua. Entonces, a mí se me pasó la humedad por atrás, que tuve que estar estos días más con la lluvia, se arrebalzó toda mi casa adentro con agua. Entonces, ¿qué pasa? Que ya nosotros no hayamos qué hacer. Estamos desesperados. Y ahora mismo que esto va con el barro que va para mi casa, entonces no pueden salir los vehículos. Uno llega a patinar bajando. ¿Y para qué le digo cómo terminamos con los pies abajo? Hay mucha gente aquí que usa muleta y que tiene que transitar así a pie. Y de vuelta los colectivos tampoco suben porque se le echa a perder el auto por lo mismo, por esa tierra agredosa que dicen que les queda pegado en el vehículo. El presidente de la Junta de Vecinos de Palo Verde mencionó que a comienzos de este año se hizo entregado un informe al municipio de El Tavo, el cual daba a conocer en detalle todos los problemas que sufren estas personas. Se envió un informe aludiendo a estos mismos problemas que le estoy explicando y con un listado de 97 personas y adjuntamos certificados médicos de personas crónicas de acá. Si bien es cierto, no sabemos si es producto de esta contaminación, pero igual somos afectados. Los vecinos señalaron que han intentado en diversas oportunidades solucionar estos problemas, pero indican que desde la empresa Migrin solo han recibido evasivas y promesas incumplidas. Aquí en el sector nosotros pertenecemos al Tavo y ellos están en el Tavo. Ellos no tienen permiso municipal para trabajar, para trabajar acá. La empresa, como se dice, está ilegal. Y hace años, esto ya, no sé, por los años 90, ya está la empresa ahí y no tiene permiso. Desde el municipio han señalado que se iniciará un proceso de fiscalización ante eventuales consecuencias producto de los relaves. Patricio Lagos, director jurídico de la Municipalidad de El Tavo, fue quien declaró sobre este proceso. El alcalde Alfonso Muñoz ha instruido a sus unidades municipales que se realice una fiscalización y se constate en terreno si es que hay algún tipo de actividad en el fondo que esté afectando alguna norma medioambiental o alguna ordenanza local y en ese caso aplicar las sanciones correspondientes y es el procedimiento que se está aplicando en este momento. Intentamos durante esta semana contactar con la empresa Migrin, lamentablemente sin obtener una respuesta. Estos vecinos de momento deberán seguir soportando los inconvenientes hasta que el municipio finalice su periodo de fiscalización y emita los resultados de su investigación.